Ramón Ali Arellano, responsable de la hemeroteca, manifestó que la permanencia de alumnos, en vez de ayudar al mantenimiento de la sede cultural, es todo lo contrario. Con relación a la permanencia de los alumnos del Bolívar 2000, quienes en vez de colaborar con el mantenimiento de las áreas, en vez de colaborar con el centro cultural como estudiantes que son, lo que viene es a echar basura, a comerse cambures, echar todo lo que es las cortezas ahí en las escaleras, en las escalinatas, provocando de repente, tratando de provocar un accidente con algún adulto que baje por allí, o algún niño que va y no se dé cuenta, y de repente llega y se cae y hay un problema de salud. En segundo lugar, cómo destruyen en cierta forma las paredes al estar rayando, rayando tanto las paredes de los baños como las paredes externas del centro cultural. En este sentido, le hace un llamado tanto a representantes como a los docentes de los alumnos. Se le hace un llamado a los representantes de estos alumnos del Bolívar 2000, vuelvo a repetir, y a los docentes del Bolívar 2000, para que le pongan coto a esta situación. Constantemente se le está llamando la atención, y en primer lugar lo que hacen es burlarse de los que trabajan acá, de los trabajadores del centro cultural, sobre todo los que hacen el aseo, porque eso es un irrespeto a las personas del aseo. Por ejemplo, la señora María es una de las trabajadoras de acá, que constantemente le está botando, botándole la basura, derrotando la basura a los niñitos del Bolívar 2000. La otra situación es que vienen a hacer cebo, vamos a ser claros, dentro de las áreas del centro cultural, y respetando la cantidad de niñas que vienen tanto a ballet como a danza y como a las alas sinfónicas. ¿Cree usted que esto se deba a una falta de educación, formación por parte de los jóvenes que son estudiantes apenas? Bueno, en primer lugar se basan del ser estudiante, y en segundo lugar es la falta de formación que tienen en los hogares. Es decir, los representantes, los representantes, únicamente se preocupan, es por darle las cosas, ¿no? Son padres dadores, mano acogedores ni formadores, son más bien de formadores de la juventud. Entonces, yo les exijo eso. Agregó que en algunos casos también llegan alumnos del Colegio Antonio José de Sucre, empeorando los daños a la sede. Adela Lozada, Noticias P.